Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro de los Números, Capítulo 12, Versos 1 al 13 En aquellos días, María y Aarón criticaron a Moisés porque había tomado por esposa a una mujer extranjera. Decían, ¿Acaso el Señor le ha hablado solamente a Moisés? ¿Acaso no nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor los oyó. Moisés era el hombre más humilde de la tierra. De repente, el Señor le dijo a Moisés, Aarón y a María, vayan los tres a la tienda de la reunión. Y fueron los tres. Bajó el Señor en la columna de nube y se quedó en la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María y los dos se acercaron. El Señor les dijo, Escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo me comunico con él por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, mi siervo, es muy distinto. Él es el siervo más fiel de mi casa. Yo hablo con él cara a cara, abiertamente y sin secretos. Y él contempla cara a cara al Señor. ¿Por qué, pues, se han atrevido ustedes a criticar a mi siervo Moisés? Y la ira del Señor se encendió contra ellos. Cuando él se fue y la nube se retiró de encima de la tienda, María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón le dijo a Moisés, Perdónanos, Señor Dios nuestro, el pecado que neciamente hemos cometido. Que no sea María como quien nace muerta del seno de su madre. Mira su carne, ya medio consumida por la lepra. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo, Señor, cúrala por favor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.